Porque tienes derecho a ser feliz en ABCD, la felicidad cuesta menos. Niños, estamos de vuelta en Morandé con compañía. Cuando navegas en el mar, tienes que preocuparte de llevar muchas cosas. Un salvavía, un buen abrigo, remo, flotadores, la verdad, una lata. Mientras que cuando navegas con tu hotel, solo necesitas más megas, así de fácil. Es decir, recarga tu celular prepago desde 3.500 pesos en cualquier punto de recarga y navega a toda marcha con hasta 500 megabytes y 150 minutos adicionales. Ya lo sabes, prepárate para navegar, navegar y seguir navegando con esta increíble promoción. Para mayor información, entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. ¡Vito!